A noche en un sueño tú me diste un beso A noche en un sueño tú me diste un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? A tus besos tuyos no les pongo presión A tus besos tuyos no les pongo presión ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? A tus besos tuyos no les pongo presión Que están con el pan, con mantequilla y queso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A qué me gusta eso? ¡A quién no le gusta eso! ¡A quién no le gusta eso! Otra vez en la misma cantina Mis amigos me encuentran tomando Porque quiero arrancarme del alma Esa pena que me está matando Cantinero, sírvame otra copa Para ver si la voy olvidando Yo no sé la razón o el motivo Por el cual ella me ha abandonado Sin decirme ni media palabra Para siempre se fue de mi lado Es tan grande el amor que le tengo Que mi bien será destrozado Es por eso que vivo tomando Estoy solo, borracho y perdido Si sabías que yo la quería Yo no sé por qué diablos se ha ido Y por eso en la misma cantina Entre cobaño busco el olvido Y por eso en la misma cantina Gratos ojos míos no me dejan en par Cada vez que te miro Te quiero más y más Con esos ojos míos No sé qué voy a hacer All time music No sé si no me comprendes Me voy a enloquecer Y yo tiene la culpa de mi grande visión Con ver que te recuerdo con todo el corazón Cuando te estoy soñando Mi amor sube por ti Ingratos ojos míos Porque sean así All time music All time music All time music Llorar, llorar de pena Lo voy a condenar Porque por culpa de ellos No te podré olvidar Cuando te estoy mirando Mi amor sube por ti Ingratos ojos míos Porque sean así Y yo hay que ver Tú y qué tal la tarde No sé fría Ni hacer calor Voy a acompañarme a pasearme con la dueña de mi amor Cada que la voy a dejar más grande en su penal Cuando se paren y quieren empiezan a regañar No se apuren ni un pinta ni se dejan la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Y estreita marinera dame razón de mi amor Tú que ilumina el silencio de la noche Dicen que mi amor se va pa' las fronteras del norte Dime si es cierto Para poderme a llorar ¿Dónde llevo? En mi corazón grabado Y tu recuerdo En mi pecho atricionado Pero el capitán de mi alma Me trae tan entusiasma Sea cada uno de ustedes muy bienvenidos Desde la laguneta Santa María Chalapán Alapa Parece que te oigo hablar Sea cada uno de ustedes muy bienvenidos Desde la laguneta Santa María Chalapán Alapa Alapa Old Time Music Old Time Music Con lo mejor de la música de hoy y siempre Un hombre llevo Un hombre llevo Con mi caballo apriento Valiente y juguetón Te vas a llevar en blanca A la dueña de mi amor Lo mal marca bien los pasos Ligero y con valor Mañana en la madrugada Antes que sus padres sientan Se ponen la tía nueva No verán lo que me cuentan Plasticaré con mi prieta Luego daremos la vuelta Le diré cosas bonitas Para que no se arrepientan Que yo soy su mero dueño Y aunque la vida me cuesta Anoche en un sueño Tú me diste un beso Anoche en un sueño Tú me diste un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? A todos estos tuyos No les pongo precio A todos estos tuyos No les pongo precio ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? A todos estos tuyos no les pongo atresión Que son como el pan con mantes y el queso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién me gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién me gusta eso? Sea cada uno de ustedes muy bienvenidos Desde la vagoneta Santa María Chalapán a Lapa Old Time Music Con lo mejor de la música de hoy y siempre Con los ritmos y canciones más pegados del momento Bienvenidos